La semana 2 de la temporada 2024 de la NFL nos entrega unos muy buenos partidos. Bienvenidos a la pérdida y pronóstico de cada uno de esos encuentros. Esto es el podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Empecemos hablando del Thursday Night Football. Dedicamos ya un solo episodio del podcast platicando de la situación de Tuatungo Bailoa. Hablemos rápidamente del partido. Victoria facilita, creo yo, de los Bills en contra de los Dolphins. Lo infravalorado que está James Cook es impresionante. Tuvo 78 yardas por tierra, dos touchdowns. Tuvo una recepción, un touchdown por ahí en este partido. Lo comentaba la semana pasada en el Game Pass de Dazong. Cuando me tocó justamente el partido de los Bills en contra de Cardinals. James Cook tuvo la temporada de 1.500 yardas totales la temporada anterior. La temporada más callada que he visto en mi vida. De 1.500 yardas para un corredor es un muy, muy buen running back. Y se ha ido poco a poco consolidando, sin duda alguna. El Bills han ganado 12 de los últimos 13 en contra de los Dolphins. Por eso son dueños de la división. Por eso nadie se les puede acercar cuando se trata de pelear en diciembre por el título divisional. Y también hemos visto estas victorias también incluso en postemporada para Búfalo. Miami creo yo que sufrió por no tener esa tercera opción aérea consolidada. En teoría tenía que ser Odell Beckham Jr. El tipo firma con los Dolphins no entren a todo el verano. Está en la lista de lesionados. Va a estar fuera por lo menos dos semanas más. Y creo yo que este comentario va muy de la mano con las dos intercepciones de Tua Tongo Bailoa. La primera de ellas le pega básicamente en el hombro al receptor. Es un tema de comunicación, de química, de timing. En el segundo pase Roby Chosen Anderson que llegó hace unos cuantos días a Miami. Creo que corta hacia adentro y corta muy temprano en lugar de cortar un poquito más pasado de la ruta hacia afuera. Y eso provoca creo yo la intercepción. Más que pases malos me parecieron falta de comunicación con sus receivers y tight ends. Habiendo dicho eso, hablemos de la semana número dos. Los partidos del domingo y el partido que tenemos el día lunes. Raiders en contra de los Ravens para arrancar el domingo 11 de la mañana. Por cierto, partido que voy a estar comentando en el Game Pass en The Zone. Por allá nos vemos para comentar este partido de Las Vegas en contra de Baltimore. Raiders viene de comerse casi 200 yerras por tierra en contra de los Chargers. Creo que los Ravens van a querer establecer a Derrick Henry después de no lograrlo del todo en el partido del jueves por la noche del kickoff. Y también ver qué tanto puede correr o no la Matt Jackson después de que consiguiera 16 acarreos en contra de los Chiefs. La defensiva de Baltimore permitió un par de jugadas grandes. Creo yo que más fue como falta de comunicación, adaptación, un nuevo sistema, un nuevo coordinador defensivo. Que realmente falta de talento. Tuvieron 10 días para corregir esto y tienen la ventaja de estar enfrentando a Garnier Minshew. Y los Raiders vamos obviamente con Baltimore. Un pick muy popular creo yo en el Survivor de esta semana. Chargers en contra de Panthers. La defensiva de Carolina. 180 yardas por tierra se comió de los Saints la semana anterior. Dos touchdowns. Y van ahora sin Derrick Brown. Tackle defensivo. Ancla de esa unidad defensiva. Y probablemente su mejor jugador en todo el roster. Entonces en ese sentido puede que sufran otra vez con este estilo. Que quiere imponer hardball con Los Ángeles. Que es básicamente correr el ovoide. Me pregunto si también va a ser el primer partido grande de este año de Justin Herbert. Después de estar muy callado en contra de Raiders. Derek Carr tuvo tres touchdowns en contra de esta defensiva de Carolina. Y la defensiva de Chargers aparte dominó creo yo en contra de Raiders. Y enfrentarte ahora a Bryce Young. Tiene pinta de que van a ganar los Chargers. Saints en contra de los Cowboys. Ambos vienen de pegar palizas. La defensiva de Cowboys. Eso sí va a ser muy diferente. La defensiva de Panthers que enfrentó la semana anterior en Nuevo Orleans. Saints viene de un día de campo básicamente en contra de Carolina. Y ojo porque en este partido tiene pinta de que no juegan tal. Y ese Fouaga tackle izquierdo de los New Orleans Saints. Ojo con lo que puede hacer de Marcus Lorenz. Micah Parsons en esa línea defensiva. Y también tiene pinta de que no juega Marshawn Latimore. O que va a estar muy limitado. El esquinero número uno de los Saints. Y que tenía que estar en cobertura con CeeDee Lamb. Y hubiera sido uno de los duelos de la semana. Tiene pinta de que no juega. Lo cual le da una gran ventaja a los Dallas Cowboys. Buccaneers en contra de los Lions. Muy buena prueba para Buccaneers. Después de también apalear un equipo de Commanders que no trae nada. Ahora sí, el finalista de conferencia de la temporada anterior. Ve a visitarlo a su casa. Y ver que puede conseguir Tampa Bay me intriga mucho. Porque Mayfield viene de cuatro touchdowns. En contra de una de las peores defensivas secundarias de la liga. Va ahora en contra de una defensiva secundaria muy joven. Inexperta. Que está en reconstrucción de alguna forma. Pero que tuvo sus buenos momentos también en contra de Matthew Stafford. Y los Rams el domingo por la noche. Para la defensiva de Tampa Bay. La misión de detener este gran ataque de Detroit. Va a estar un poquito más complicada. Porque no cuentan con dos hombres. Sobre todo en la defensiva secundaria. Sin Antoine Wiffle el safety. Que es tal vez el mejor safety. O segundo mejor safety de la NFL. Y sin el cornerback Bryce Hall. Vamos con los Lions. Colts en contra de los Packers. Malik Willis será el quarterback de los Packers. O quarterback entre comillas. Porque el tipo es malísimo. Yo incluso durante el offseason. Creía que era una posibilidad. De si Malik Willis no se terminaba. Como de desarrollar o de mostrar un poco más como quarterback. Yo incluso pensaba que podía convertirse en Titan. Así de mal estima. Tengo para Malik Willis el quarterback de Green Bay para semana. Yo espero 30, 40 carreos de sus running backs. Y del mismo Malik Willis. Me preocupa que la secundaria de Green Bay permitió jugadas grandes. Sí tuvo sus dos intercepciones en contra de los Eagles en Brasil. En Sao Paulo. Pero también permitió jugadas grandes para AJ Brown. Para Devonte Smith. Para Zacón Barkley. Y van ahora en contra de Anthony Richardson. Y un grupo muy talentoso. Y sobre todo dinámico de wide receivers de Indianapolis. Vamos con los Colts. Browns en contra de los Jaguars. La línea ofensiva de Cleveland. Preocupante. En parte por lesiones. Permitieron 6 capturas. Y 17 golpes al coreback. En contra de Dallas la semana pasada. También para este ataque de los Browns. Que si de por sí tienen problemas. David Njoku. El Titan no va a jugar lesionado del tobillo. Afortunadamente para ellos. Y que este podría ser como un rebote positivo. Para Deshaun Watson. Y en general la ofensiva de los Browns. La defensiva de Jacksonville. Es muy muy mala. Y es muy diferente. Esa defensiva de Cowboys. El pass rush va a estar ahí. En ese sentido. Deshaun Watson la puede pasar mal. Pero en la defensiva secundaria. Sin Tyson Campbell. Que fue su mejor cornerback. De las últimas dos campañas para Jacksonville. Y juega Ronald Darby. Que viene de permitir 174 yardas. En contra de los Miami Dolphins. Entonces tienen como para poder rebotar. Como para poder reencontrarse. En esta campaña. Yo de todos modos. Nos voy con los Jaguars. San Francisco en contra de Minnesota. Christian Macafre. Descartado para este partido. Y podría estar fuera hasta un mes más. Dijo Kyle Shanahan. Que es candidato para ser puesto en reserva. De lesionados. Que eso es por lo menos. Cuatro partidos más fuera. Eso sí. El esquema de Shanahan. Lo teníamos clarísimo. Y nos quedó todavía más claro. El Monday Night Football. Es Dios para correr. Lo voy de. Sea el corredor que sea. Y tuvo un muy buen partido. Mason. En contra de los Jets. La defensiva de Vikings. Viene de comerse. A Daniel Jones. Se ve ya la mano. De Brian Flores. Y se ve ya. La inyección de talento. Que tiene en esa defensiva. Sobre todo en el front seven. Porque no permitieron. Que David Singletary. Tuviera un buen partido por tierra. Daniel Jones. Muy presionado. Dos intercepciones. Es un pick six. Perdón. Entonces. En ese aspecto. Se nota ya la mano. Pero es muy diferente. Enfrentarte a Daniel Jones. Que enfrentarte a este equipo. De San Francisco. Así como para Sam Darnold. Es muy diferente. Enfrentarte a la defensiva. En reconstrucción. Con poco talento. O con el talento enfocado. En el front four. Básicamente. Y en el resto. Nada. Es muy diferente. Enfrentarte a una defensiva. Como esa de Giants. Una defensiva. Como esta de los Niners. Para Sam Darnold. Así que. Ahora sí. ¿Qué traes? ¿Qué traes en la bolsa? Para este año. Sam Darnold. Vamos con los 49ers. Seahawks. En contra de los Patriots. Me encanta. Porque esto es como un. Adiós Pete Carroll. En contra de Bill Belichick. Y bienvenido. Un Mike McDonald. En contra de Gerard Mayo. La nueva generación. De coaches defensivos. Que tienen estas dos franquicias. Seattle. Que dependió. De jugadas grandes. Básicamente. De Gino Smith. Corriendo. Un touchdown. De 34 yardas. De Charbonnet. Un touchdown. También largo. De Kenneth Walker. Una escapada larga. Entonces. Tres en sentido. Fue una ofensiva. Que no caminó. El domingo pasado. Pero que por ahí. Fueron sus flashazos. En contra de Broncos. Los que salvaron la chamba. Porque la línea ofensiva. De Seahawks. Es un desastre total. En tackle derecho. Van ya para el tercer. Tacle derecho. Del equipo. Lo cual es una muy. Muy mala señal. Enfrentando a un tipo. Como Keon White. Por ejemplo. Que lo hizo bastante bien. La semana pasada. En contra de los Bengals. En esa defensiva. De New England. Tiene pinta. De que va a ser un partido. De muy. Muy bajos puntos. Vamos con Seattle. Jets. En contra de los Titans. Si Will Levis. Lo hizo así de mal. En contra de la defensiva. De los Bears. Que se podría decir. Que es de medio arriba tabla. Imagínate ahora. En contra de la defensiva. De los Jets. Que ojo. La defensiva de Jets. Tuvo un pésimo partido. El lunes por la noche. Permitió. Ocho series ofensivas. Consecutivas. De puntos. Creo que cinco. De nueve series. Fueron para más de 15 jugadas. 75. Y ya. Fueron series ofensivas largas. No encontraban. La forma de salirse. Del campo. Pero si algo esperaría. De la defensiva. De los Jets. Es tener orgullo. Y tener memoria. Y aprovecharse. De un enfrentamiento. Como este. Que tiene en contra de Tennessee. Y Will Levis. Vamos con los Jets. Giants. En contra de Commanders. Para mí. Es el pick más difícil. De la semana. Es en Washington. Commanders. Fueron por tres puntos. Es una combinación. De Jaden Daniels. Corriendo por su vida. O pasando el ovoide. A los corredores. Contra un Daniel Jones. Pasando el ovoide al pasto. Porque Daniel Jones. Estuvo súper impreciso. En contra de los Vikings. Creo que estas defensivas. No tienen como frenar los ataques. En tema de talento ni esquema. El tema es que los ataques. También tienen muy poco. Vamos con los Commanders. Por el hecho de que Daniels. Por ahí puede mover el ovoide. De forma sencilla. De forma fácil. Que es con sus piernas. Básicamente. Rams. En contra de Cardinals. Por si no sabían. Arizona es favorito. Por un punto. En este partido. Rams. Llega como el underdog. En este encuentro. Por un punto. Básicamente es un pick. Y tomando en cuenta. Que es en Arizona. Este partido. Si fuera en Los Ángeles. Rams sería el favorito. Pero bueno. Los ven muy parejos. Estos dos equipos. En los casinos. James Conner. Estuvo imparable. El domingo anterior. En contra de los Bills. Sobre todo. En la primera mitad. Y la defensiva de los Rams. Se comió yardas por tierra. De los Irons. A placer. Del primer cuarto. Hasta el tiempo extra. Básicamente. Entonces. Veremos cómo le va. En ese sentido. En esa asignación. A la defensiva. De los Rams. Cuatro de cinco. Lineros ofensivos. De los Rams. Titulares. Están o suspendidos. O lesionados. Afortunadamente. Para ellos. No existe el pass rush. En Arizona. No descarto. Que ganen los Cardinals. Al final. Entonces. Es el equipo favorito. En las apuestas. Pero yo voy con los Rams. Por lo menos. Se puede considerar. Supongo. Sorpresa. Porque son el underdog. Steelers. En contra de los Broncos. Justin Fields. Nuevamente va a ser el coreback. De este equipo de Pittsburgh. La defensiva de Steelers. Tiene tanto talento en la línea. Que me fascina. Se comieron a Kirk Cousins. Con una combinación de frentes. Obviamente liderados por TJ Watt. Lo de Cam Hayward. Jugando así con 35 años. Me parece espectacular. Es el Tom Brady. De la línea defensiva de este siglo. Me fascina a Cam Hayward. Recién extendido. Por cierto. Ese contrato. Y hablando de TJ Watt. Muy injusto. Que su enfrentamiento. De la semana. Sea en contra de Mike McGlinch. El tackle derecho. Los Broncos. Se lo va a comer. Así como esa defensiva de Steelers. Se puede comer. A Bo Nix. En este encuentro. Vamos con Steelers. Cincinnati. En contra de Kansas City. Este partido. Que tenía muy buena pinta. Hace 2-3 meses. Que nos decepciona. Este encuentro. Por como se vio. La versión que vimos. De los Bengals. Hace 7 días. Que van otra vez. Sin Tee Higgins. Lesionado. El torno en la cuerda. Muchas personas. Están dudando. O empieza a ver. Ese cuchicheo. Como decimos aquí en México. O esas platiquitas. Esa conversación. De si es a propósito. De que si no está jugando. Por el tema del contrato. Recordemos que Tee Higgins. No puede firmar ya. Extensión de contrato. Jugador que fue etiquetado. Como jugador franquicia. Tuvo hasta el 12-13 de julio. Para firmar. Extensión. Multianual. Si no hubo en ese momento. Extensión. Ya no puede haber. El resto del año. Entonces yo pensaría. Más bien que Tee Higgins. Debe demostrarse. Para tener una buena agencia libre. Yo no considero. Que no esté jugando. De forma. Premeditada. O a propósito. No esté en el campo. Cuidándose. Como protesta. Como huelga. Yo sinceramente no creo. Solamente Tee Higgins. Y los Bengals. Saben esta información. Bengals. Le tiene la medida. A los Chiefs. Hablando en términos generales. Desde los últimos años. Estos equipos. Se detestan. La realidad es que. Este equipo de los Chiefs. Llega mucho mejor. Que Cincinnati. Joe Burrow. Tiene un récord. De un ganado. Y ocho perdidos. En semana uno. Y semana dos. Es increíble. Lo mal que inician. El mal septiembre. Que suelen tener en Cincinnati. La ofensiva de Bengals. Se vio. Nada explosiva. Sin jugadas largas. Sin corrido de ruta. De sus guardas. Con un Joe Burrow. Que no quiso estirar el campo. Que tenía oportunidades. Que se la pasó moviendo. La muñeca. De hecho todo el partido. Tenemos que ir. Obviamente. Con los Kansas City Chiefs. Vamos al Sunday Night Football. Chicago. En contra. De Houston. Una defensiva de Bears. Que viene de dos intercepciones. Incluyendo un pick six. Estuvieron encima de Will Davis. Todo el partido. Ahora van. Contra CJ Stroud. Es uno de los mejores enfrentamientos. Uno de los mejores duelos. Creo yo. Esta semana. Esa defensiva de Chicago. En contra de la ofensiva. De Houston. Y también es la primera presentación. De Caleb Williams. En prime time. Que más vale. Que lo haga mejor. Porque viene de 93 yardas. Solamente. En contra de Titans. Me intriga mucho. Lo que va a hacer Bears. A la defensiva. Con Jalen Johnson. ¿Quién va a cubrir? Uno de los mejores esquineros. De la NFL. A Nico Collins. Stefan Dix. Veremos que pasa. El domingo por la noche. Vamos con los Houston Texans. Y para cerrar. Tenemos el Monday Night Football. Atlanta en contra de Philadelphia. Kirk Cousins. Y su poca movilidad. Que tiene actualmente con 36 años. Y regresando. De romperse el tendón de Aquiles. Imagínenselo. En contra de Jalen Carter. De Jordan Davis. De Bryce Hoff. De Josh Sweat. De Nolan Smith. Imagínenselo en contra de este pass rush. De Philadelphia. Que me fascina. Y que se vieron bien en el partido. En Brasil. Contó y que el campo fue un desastre. Y es muy complicado. Llegar al coreback. Con condiciones del pasto. Cuestionables. Y una línea ofensiva. Atlanta. Que aparte. Se vio muy superada. En contra de la línea defensiva. De los Steelers. Hace 7 días. Rezen por Kirk Cousins. Además es prime time. Imagínense a Kirk Cousins. Con esa línea ofensiva. Cuestionable. Con ese pass rush. De Philadelphia. Jugando. En horario estelar. Que tan mal se le da. A Kirk Cousins. Dame a Philadelphia. En este partido. Comenta aquí abajo. ¿Cuál es para ti la sorpresa? De la semana. Para que la gente se anime. Meta por ahí el pic. Capaz que se pega. Y todo el mundo aquí. Se hace millonario. Comenta tu sorpresa. De la semana. No olvides también. Suscribirte aquí al podcast. De Hablemos de Fútbol. Y también seguirnos. En nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.